Ricardo López A ratito vuelvo con ustedes Gracias, ya está ahí, vamos a bailar Gracias Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo Por ti Por unos ojasos Negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides vida mía De lo que estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias